Puedo oír tu voz diciéndola adiós, destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar Que al fin te irás de mi lugar, si hay alguien más No puedo ni pensar que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas y no sin sol, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Mira ya no estás, no hay a quien hablar, en la lluvia no queda más Puedo recordar en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo el final Sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas y no sin sol, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Puedo sentirte, puedo soñarte Puedo amarte, ser de ti amor No hay más, solo el amor De mi Na 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 na...